Eso estuvo mal. En lo personal, bueno, traté de hacerlo lo mejor posible, como siempre lo hago, ¿no?, para ayudar al equipo, pero bueno, fue un torneo donde no se perdió la confianza, donde no salieron las cosas como el torneo anterior, y bueno, ahora hay que asimilar las cosas, hay que cambiar el chip y vamos a ser un mundial de clubes importante. Sí, 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 es una motivación más, ¿no?, sé que es un gran torneo, que será una gran vitrina, que vamos a competir con equipos importantes, y bueno, voy con toda la motivación de hacer un buen torneo y obtener un logro más en mi carrera, tratando de trascender en ese torneo. Ir a jugar al mundial de clubes y solamente pensar en eso. Cualquier equipo me gustaría, en donde esté, voy a tratar de hacer las cosas bien, como lo he hecho. La entrenamos toda la semana, y bueno, nos meten el gol y ni modo a pensar ahora en el mundial de clubes. Sabíamos que iban a ser peligrosos en pelota parada, por eso el hablar y que no cometiéramos faltas, y hacemos una falta muy cercana y nos costó. Nos paramos mejor, y esta que tuvimos llegada, no pudimos concretar, no pudimos matar, entonces nos costó el partido. Para mí es un fracaso, con el plantel que hay en Cruz Azul, no calificar es un fracaso, tenemos que asumir las consecuencias, y te digo, ahora hay un torneo muy importante en el cual tenemos que trabajarlo para hacer buen papel allá. Hay que asimilar todo esto, obviamente que es duro el quedar fuera, después de que se habían dado dos resultados anteriores, lo sabíamos y era una buena oportunidad para poder meternos, y es obvio que no se cumplieron los objetivos. No, 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 tenemos un equipo maduro, nervios, no creo que haya pasado, no pasó por ahí, no supimos concretar, y al final ellos tienen una jugada, es un equipo que juega bien, un equipo que sabíamos que iba a pelear hasta el último minuto, están jugando la vida en el descenso, y nosotros también no estamos jugando la vida por calificar. Nos escapó el triunfo, pero el próximo torneo, ya nos verán. No, la verdad es que no, nunca dudamos, porque siempre estuvimos muy conscientes, reitero, de que era muy difícil armar un equipo, y con recursos limitados, como los tiene la universidad, para haber armado un equipo de prácticamente de muy poco, si no es que de la nada de muy poco. Gracias.